Hola a todos, bienvenidos al curso de despliegues con Ansible desde cero. Mi nombre es Asier Gómez, llevo trabajando seis años como DevOps en diferentes empresas y utilizando diferentes tecnologías tanto DevOps como Big Data. Entre ellas he trabajado mucho realizando despliegues automatizados sobre todo con plataformas Big Data y una de las herramientas más importantes que hemos utilizado para estos despliegues ha sido Ansible, que es la herramienta que vamos a presentar en este curso. Actualmente estoy trabajando como DevOps en la empresa Prisma European Capacity Platform y yo soy quien os va a dar este curso y que sepáis que si tenéis cualquier duda o cualquier comentario podéis contactar conmigo a través de LinkedIn o podéis dejar cualquier duda que tengáis en la descripción del curso. Vamos a empezar explicando los requisitos ideales para poder aprovechar este curso al máximo. Aunque este curso va a comenzar desde cero es recomendable que tengamos conocimientos básicos de Linux y por otro lado sería importante disponer de un PC con una o dos máquinas virtuales Linux. Sería suficiente con tener un PC Linux o una máquina virtual Linux, pero si queremos entender mejor el curso y poder interactuar mejor estaría mejor poder tener dos máquinas virtuales. También aprovecho para comentaros que en la plataforma de OpenWebinars tenemos dos talleres que nos pueden servir como complemento. Serían los talleres de despliegue automatizados con Ansible y el taller de profundizando en los despliegue automatizados con Ansible pueden ser un buen complemento para este curso. ¿Por qué hemos elegido Ansible? Ansible en los últimos años se ha convertido en una de las herramientas de automatización más famosa en la actualidad ya que ofrece una sintaxis muy sencilla y por ello es muy fácil de utilizar tanto para administradores de sistemas, para programadores que no han trabajado con este tipo de tecnologías y también para las personas que trabajan como DevOps. También lo que lo diferencia de otras herramientas de automatización sería que en el caso de Ansible no es necesario instalar agentes en los servidores que queremos configurar, ya que simplemente se basa en SSH y Python, por eso es una herramienta muy atractiva. En este curso vamos a empezar desde lo más básico hasta los elementos más avanzados, es decir, este curso va a cubrir temas de la instalación, configuración, la creación de un playbook que nos va a permitir poder entender en detalle cómo funciona cada módulo de Ansible y poder entender cómo podemos trabajar con esta herramienta. Os presento un poco el índice, sería, vamos a empezar con la primera sección que va a ser la introducción a Ansible donde vamos a explicar por un lado qué es Ansible y por qué es importante y por otro lado vamos a empezar a dar los primeros pasos con los comandos adhoc. Después, en la siguiente sección vamos a hacer una introducción a los playbooks, donde vamos a explicar la estructura y los diferentes componentes que componen los playbooks, como pueden ser el inventario, las variables, métodos de conexión, gestión de ficheros, etc. Y por último vamos a hacer la última sección que sería avanzando y creando playbooks, donde vamos a crear un playbook y lo vamos a configurar para poder entender tanto los roles como las condiciones, los bucles, registrar variables, ignorar errores, forzar fallos cuando queramos. Son módulos que nos van a utilizar Ansible para nuestros despliegues cotidianos. Los objetivos de este curso son básicamente conocer cómo funciona Ansible para el despliegue automatizado y, muy importante, además de dar los primeros pasos prácticos con Ansible, vamos a explicar cómo se va a instalar, es decir, vamos a poder aprender cómo podemos instalar Ansible, cómo funciona y, además, vamos a practicar crear nuestro playbook y practicar unos cuantos módulos que nos van a servir de mucho para después crear nuestros playbooks más completos para desplegar soluciones generales. Hasta aquí este vídeo sobre Ansible. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.